muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de recordando mi colección de clásicos hoy tenemos aquí en la palestra el aladdin de super nintendo la semana pasada subí un vídeo jugando al aladdin de mega drive que para mí es superior no sé si dije porque para mí es mejor pero bueno la música la paleta de colores la fluidez de movimientos creo que está un escalón por encima de este aladdin de super nintendo pero esto no quiere decir que este aladdin sea malo es diferente no pero son los dos buenos juegos hay gente que le gusta más el de mega drive gente que le gusta más el de super nintendo y bueno como cada uno tenemos nuestro libro en blanco que vamos rellenando con las cosas que nos gustan pues eso es no simplemente vamos a darle vamos a recordar este juego de aladdin que es curioso porque yo me enteré de que el aladdin de super nintendo era diferente porque lo típico que vas a casa de un amigo estaba estaríamos en el año 93 94 como mucho lo típico que vas a jugar a videojuegos a casa de un colega y pone el aladdin y tú dices bueno ya lo tengo en mega drive pues será exactamente igual no y te llevas una sorpresa no porque dices coño es un juego diferente pero qué cojones qué es esto y entonces es cuando les dices a tus amigos venir a mi casa y ver del aladdin de mega drive es diferente y todo van todos corriendo a ver si es verdad y evidentemente es verdad pero no había esas luchas de guerritas de consola yo no lo recuerdo en aquí en mí en mi pequeño ecosistema no donde yo me he movido en mi infancia pues que sea muy grande pero no había ese tipo de gilipolleces bueno vamos allá está rom está traducida al español estamos en series x a través de retro arch y vamos a darle mira el jafar ahí la cueva de las maravillas el resto del tesoro es tuyo pero la lámpara es mía el pobre el pobre desgraciado que pereció allí mira el monigote como el de mega drive digamos que es una experiencia más cercana a la película pero bueno este es un buen juego que también volvamos recorriendo los escenarios de la película aunque pues tiene algunas cositas que me parecen un poquito peor pero bueno lo dicho buenos juegos los dos y la ladín de mega drive es un 9 este ese diamante en bruto la película de aladín me la habré visto cuarenta veces hace que no la veo en la última vez que lo vi fue la de live action ojo me pareció bastante buena encima bastante fiel ahí estamos aladín bueno en este juego podíamos saltar podíamos lanzar manzanas también y podíamos saltar encima de los enemigos cosa que no podíamos hacer en el de mega drive veis en ese aspecto es un juego más plataformero no que que el de mega drive también tiene una fluidez de movimiento más o menos buena pero creo que el de mega drive es mejor en movimiento la paleta de colores uy mierda me ha dado impresionante todavía me mata este creo que es más fácil que el de mega drive manzanas podíamos planear se planeaba a los gatillos a uno de los gatillos de arriba a ver esto que es ah mira oh corazones extra bien para mi una vida nos va a hacer falta que a lo mejor nos mata los diamantes rojos eran los coleccionables gordos digamos del nivel vamos a dar una vuelta por aquí a ver vamos a jugar oh 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 las cobras mierda vamos a jugar hasta joder tío pero vamos a ver el escarabajo no lo cojo el escarabajo era un bonus bueno dame algo de vida a ver espérate es que el control es durete en algunas ocasiones en algunas ocasiones pero bueno sabía que me daba tío y me daba dos veces acojonante oh bueno nos pasamos el primer nivel joder me han dado más veces de las que esperaba pero bueno nos hemos dejado diamantes rojos pero da igual continuamos con la misma vida eh pero bueno vamos a ver si tenemos suerte y joder no no vamos a tener suerte porque me está dando todo a ver si aquí arriba hay no hay manzanas que cada de estos nos daba 10 10 manzanas cada una que cogíamos nos daba 10 no la estoy utilizando porque las manzanas no mataban a los enemigos simplemente los dejaban atontados mira un toque una barra de pan mira qué cagada dios bueno y morí se murió es acojonante porque en el de megadrive no me mataron ni una vez bueno vamos con más cuidado vale vale entiendo con cuidado es que si no vale entiendo con cuidadito es que iba muy loco donde iba el flechas me mola mierda tío me gusta este juego me gusta no tío porque va a bu todo el rato por ahí mola eso que le pega la patada cuidado el tiraflechas venga la vida que nos han quitado joder menos mal que me he agachado madre mía no sé ni para qué estoy cogiendo los diamantes porque y ya me he dejado venga vamos a llegar hasta el primer boss que es posible que me mate y todo no estoy hoy muy fino vida nada de nada como veis el desarrollo de este juego es más plataformero el aladín de no es posible tío mira que las flechas van a una velocidad del peo eh pero nada nada tiene que ser para el lado que está si no no salta las flechas van a la velocidad del maldito ano y aún así me están dando eh dame algo aquí no un pollo o algo una barra de pan bueno menos de una piedra no un pollo bueno ¡Eh! ¡Cuidadito! ¡Madre mía! Eso he hecho... Yo no sé ni cómo he hecho eso. ¡Dame algo! ¡Un pollaco! ¡Un pollo asado! ¡Hala! ¡Ahí te ha quedado tiraflacha! Bueno. Me ha pillado... Un poco en frío, ¿vale? Al principio. Pero... ¿Esto era el jefe ya? No, bueno, no sé. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Pollo! No hay nada. Una barra de pan. ¡Bueh! Es el jefe, ¿verdad? Sí, vale. ¿Cómo era el jefe? Había que saltarle encima, ¿vale? Pero... Vale, no era muy difícil. Ya vas. ¿Cuántos toques tenía esto? ¡Eh, cuidado! ¡No! 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 ¡Uh! Un poco más y me... Y me deja tieso. Ah, vale. De qué seguir. ¡Oh! La princesa Jasmine. Ese era el ladrón que le quería cortar la mano en la película. ¡Venga, adiós! Lástima que no tenga las músicas de... De la peli, como el de Megadrive. Bueno, y me he dejado 200 diamantes. Ahí salen los diamantes que hemos conseguido en este... Bueno, nos hemos dejado cuatro. Algunos los he visto, pero tienes que sabértelos también donde están, ¿no? Ahora, creo que íbamos a las cuevas, ¿no? A las catacumbas. Sigue más o menos... Un poco la... La estructura del primero, ¿no? En cuanto a niveles y tal. La cueva de las maravillas. La parte del genio. Aquí está... El putísimo Jafar de vagabundo. Estoy pasando yo la letra porque tampoco... El viejo Jafar disfrazado. A ver cómo era este nivel, que no me acuerdo. Ah, vale, sí. Nos balanceábamos y se caían. Podríamos cogerlo. Podemos regresar. No. Digo, podemos regresar y morir. El murciélago. Rata callejera. Uy, qué pollo. Esto... Ay, madre mía, qué pollo. Había una barra de pan ahí también, de todas formas. El escorpión fuera. Me dio el murciélago cabrón y me mató, tío. Espérate, quiero avanzar un poco, joder. Aunque sea. No es tan difícil, joder. Simplemente que me ha dado el maldito... Murciélago de mierda. Es que aparecen otra vez. Tener cuidadito con eso. Venga. Antes de saltar... Dispararle, evidentemente. ¿Qué? Es el bonus. Me quedo sin el bonus. Puto bonus, tío. Es que mira por dónde va. Eso tienes que sal... Yo qué sé. Yo no me acuerdo ni cómo... Alguna vez los cogí. Era como una ruleta, ¿no? De... Madre mía, yo no sé. Abú, amigo, ¿qué pasa? Sí, sí, abajo, abajo. Abú se ha matado. Oh, la cueva de las maravillas. Ah, vale. No podemos saltarle. Si tiene la espada arriba. La alfombra. Había nivel de alfombra. En el de Megadrive creo que sí había uno, ¿no? Lástima que me hayan matado ahí de una forma tan tonta, ¿eh? Pero bueno, en estos juegos lo que pasaba... Hostia, el plataformeo atroz, ¿eh? Ha sido saltar... ...y caer al agua. No me acordaba que... Ha sido más que me ha dado susto. Porque he visto que se... Que se hundía, ¿no? El este. El murciélago pesado. Ahí arriba hay... ¡Ja! Diamante. Lo va a coger su tía. Su tía la tuerta. Lo va a coger eso. Impresionante. Bueno, de... Joder. Joder. Había que saltar en las actas. Bueno, lo vamos a dejar aquí que me he quedado sin vidas. Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Este aladí. Hostia, lo recordaba más sencillito, pero no, ¿eh? Lo recordaba más sencillito, pero ojito. Ojito con el aladí de Super Nintendo, ¿eh? El de Megadrive creo que era más fácil. Este es más plataformero también. No es un juego más plataformero. Al poder saltar encima de los enemigos. Hay mucha caída donde nos pueden matar en el de Megadrive. También había, ¿vale? Había niveles más avanzados que eran bastante troll. Pero en general creo que este es un poquitín más difícil que el de Megadrive. Por diseño de niveles, más que nada. Pero ambos juegos son muy buenos, ¿eh? Ambos juegos son muy buenos. Así que, bueno. Este ha sido el aladín de Super Nintendo. Espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo.